¿Qué es lo que se ha convertido en la cárcel? Lograron más o menos entender que yo había nacido físicamente mujer. Nuestra vida cambió porque empezamos a ser perseguidos por esas personas. Es como estar en una cárcel, ¿entiendes? Y una persona gay como yo, vulnerable, que parece una chica en un albergue solo de hombres. Y tuvimos un atercado. Yo vine y le respondí cuando me dijo que me disparó, me dio un tiro en la cara con un arma de juego. Estoy mejor de como estaba en mi país. Acá me siento libre. Mi vida ha mejorado, sí. Claro que sí, ha mejorado mucho. Ha mejorado y va a seguir mejorando, porque es lo que me he propuesto yo. Va a seguir mejorando. Porque la Taira de hace muchos años hacia ahora siempre ha sido fuerte. ¡Gracias!